Eso como artistas, como productores Bueno, yo no puedo creer Yo no puedo creer que eso es lo que yo estoy creyendo No, yo no Eso fue la silla Fue la silla que se... Mi gente, bienvenidos una vez más a esto que es Brock Media Radio Eso, señores, hoy vamos a tocar un tema que está en la palestra en esta semana y algo que a nosotros nos llama la atención porque tiene que ver mucho también con el tema de de lo que mucha gente no le está haciendo caso que es la psicología en muchas personas que le están pasando muy mal y estamos hablando del caso de Arcángel pidiendo que suelten a Rosmaría a las Rose que a veces yo pienso decirle a Rosalía talentosa y eso es algo que lo que Arcángel dijo en Alofoque es algo muy interesante porque realmente es como Arcángel dice no todo el mundo tiene la capacidad de manejar un artista de esa índole porque la niña es bastante talentosa o sea, tiene mucho talento tiene una buena voz tiene un carisma pero la parte como psicológica que la hemos visto varias veces en live llorando y con temas personales que tiene la mamá sufre de un problema mental sí, eso es algo que afecta entonces Arcángel dijo que es muy importante cuidar la salud mental de un artista claro porque nosotros que estamos en ese ámbito del artista de la actuación y eso a nosotros nos pasa muchas cosas psicológicamente muchas frustraciones que afecta incluso el rendimiento de lo que uno está haciendo por eso nosotros tomamos un pequeño descanso sí, porque no es fácil y no, lo bonito que Arcángel se atrevió que se sentaran a hablar con él para ver qué se puede hacer con ella que hablen con él para eso si quieren que le deje el glis que ahí se resuelve y lo dijo él que él quiere esa niña en su equipo en su equipo y que Arcángel tiene tiene la experiencia tiene un don ese hombre tiene un don de buscar el talento tiene la experiencia y tiene claro y tiene el equipo también de trabajo que eso es una de las cosas más importantes a través de o sea, detrás de una persona ya sea de un artista actor o lo que sea el equipo de trabajo que hay detrás ya sea llámese psicólogo tu manager tu equipo completo porque todos ellos contribuyen a que tú seas la cupida ¿entiendes? que tú siempre estés ahí porque la gente muchas veces ve el artista o sea cuando está ya en la fama o sea cuando lo ve ya brillando y piensa como que que es fácil o sea que llegó ahí solo si tú analizas también aparte de eso Arcángel tiene dos actitudes las actitudes de la fama del artista y su forma él tiene dos públicos si tú analizas tiene dos públicos quien lo sigue en su música y quien sigue por su forma el hombre tiene buena filosofía tiene buena impresión también yo realmente me considero más seguidor de Arcángel por su pensamiento o sea por su mentalidad que por la música aunque la música también me gusta alguna canción con buena si pero de verdad que que ustedes creen que pasaría si Arcángel toma esa muchachita uff si en ese tiempo cuando ella se pegó con esas canciones que grabó con Romeo la que ya tiró que fue la única que no ya tuvo un par de temas más heavy ah bueno si si llega más lejos si si no no claro pero como dice todo a su debido tiempo ella hace el artista hay que trabajar como Cris Lebrón hay que como Cris Lebrón hay que trabajar hay que trabajar la idealidad si la trabajan si la trabajan a ella como se supone y y tratan de profundizar en los puntos más vulnerables que ella tiene que ellos entienden porque ellos saben ya el equipo ya visualiza el que habló el que habló fue porque ya dentro dentro de el traspondo ya hubo un diálogo sobre eso claro como quien dice mira si les resuelven esto si le trabajan esto llámame oye eso no es lo loco oye eso no es loco oye eso tiene lo no gra heavy bien puesta realmente tiene un punto bueno también que tiene un esfuerzo que es productor oye tú estás hablando de que es otro tema yo creo que yo creo que es como el que sale a todas las cosas porque es como el que sale a todas las cosas no 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 así así pero la verdad pero cualquiera que estaba salmio anterior a ella por la carta en eeuu jen jen quesada jen quesada ah pues tú sabes que es no pero eso no oh tú crees que lo mencionara son faranduleros que ganche de esto que ganche no pero también después daba con otra que se sonaba jen y dad yo creo que no 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 era con jelín jen y dad le daba era chuape heavy chuape no no pero todos esos parantes pero dj sammy estaba con jelín en un momento ah con jelín que hay un tema hay un tema durísimo que me encanta no se pegó pero después llegó al 9 que se fue a pique ay pobrecito lo cambiaron que golpe que bajo a peleta mató moneda o sea o sea que no hay amor ya real no no yo si hay amor amor al dinero por la grandeza por un peso por un peso no pero no de verdad que 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 si le hacen caso al cángel y se van por ahí con la rose posiblemente sea una una super estrella porque la niña es talentosa es que yo no veo dios mío como quieren como quieren instruirle un futuro a a a una brillante vamos a decir así si tú me dices a mí que una muchacha no tiene nada pero coño tú estás o sea tú quieres decir una como yaelín así no espérate no yo yo voy a opinar algo algo que yo lo que tiene yaelín le falta mucho de ejemplo cuando está en un niño algo que yo he venido viendo sin dinero sí la atención que tiene todo el mundo con ella y sin más de ella oye de volví algo que yo he venido viendo desde cuando yo estaba ese maquito que muchos de los concursos que hacen así de talento buscando talento que hacen algo que eso es brutal promociones muchísimas cosas por ejemplo como que se llamaba este estos concursos que que salió David Bisbal y salió también este eso es en España ¿cómo se llama? eh American Idol American Idol American Idol ok ok date cuenta que esa gente son talentosas talentosas full pero en realidad es como que es un bloqueo como detrás ya y se caen si mientras ellos están ahí todo bien entonces lo que yo me pregunto hermano entonces ¿todos somos de baile? es como si hubiera algo detrás de eso ¿todos somos de baile? ¿todos? todo ese estructuro que hacen para un caer ese es como si prácticamente de baile es como si hubiera algo detrás de eso como que o sea yo pensando como si hubiera algo detrás de eso que si ellos no aceptan eso no tienen exposición no porque realmente yo he tenido experiencia con una persona ya cercana que ha estado en un concurso dentro que ha participado en Estados Unidos creo que se llamaba la voz o algo así y eso no es como lo pintan incluso aquí recientemente la joven está tirando el concurso de que salió hace como o sea el concurso fue hace un año y ya ganó y todavía no le han pagado ¿cómo que se llama? yo creo que era Dominican Gactal en algo así yo creo que fue ese el problema no sé pero el punto es que esos concursos muchas veces en el momento te dan exposición pero para tú estar ahí tú tienes que costear si no eres de Santo Domingo tienes que costear tu pasaje tu vestuario si vas a llevar una escenografía o sea todo tú lo tienes que costear tú para que el evento se vea bonito llame la atención pero realmente el dinero está saliendo de tu bolsillo al fin y al cabo cuando tú cobras el dinero para pagar todo el dinero exactamente no que eso fue lo que pasó que esa joven lo dice que ella ya tenía préstamo que le tomó dinero prestado a personas cercanas amigas de ella le tomó dinero prestado y ya tenía que pagarle o sea que lo que le den el millón de pesos creo que fue que se ganó ya no le va a dar para pagar los créditos imagínense ustedes yo sé yo no entiendo simplemente tienen la exposición pero no logran nada la persona mayormente destacan su talento en ese tipo de concurso pero si no tienen el combustible ya después que salgan de ahí de ese concurso ya ya se desploma todo se desploma no importa que tengan el talento que tengan porque cuando ganó ese concurso eso era mira en todos los programas le invitaban y la llegada pero las inversiones como no sé y la disciplina también 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 la disciplina también si pero a que tú no crees le trabajas mucho mentalmente claro cuando son así que tú te sientes que estás allí y cuando ya tú entras a la realidad a la realidad que tú sabes que no es esa mire y nosotros como tenemos un poco de experiencia en esto de la música sabemos lo que se mueve detrás todo lo que pasa bueno se debe saber que está ahí sí es necesidad droga y traición entonces que ustedes creen que puede pasar con la jorlón no si son inteligentes o que la compañía que usted le aconseja le aconsejamos no ella no nos va a hacer caso a nosotros obviamente de tu punto de vista no no que es una buena propuesta la que el canje le hace porque al canje dime tú el canje tiene su equipo de trabajo potente hay dominio profesional claro los contactos internacionales y el dinero para moverla para meterla donde sea hay combustible esa es la palabra bueno pues nada mi gente simplemente ese era el tema de hoy deseándole que tomen una buena decisión porque realmente esta niña tiene mucho talento esperemos en Dios que que Dios mío si nada mi gente esto es promedia eso como artistas como productores yo no puedo creer yo no puedo creer que eso es lo que yo te creí no eso fue la silla fue la silla que se si fue la silla fue la silla es el donbo si no fue la silla si no fue la silla la puesta o cosa la puesta yo no pude y la puesta por sí si no si no panacior no puedo creer que no estaba comiendo con tu moma Wey, es hace que se me agrava que esto, esto si es una soledadilla Ay yema, ay me duele Yo no hice abdominal hoy, me duele ya la barriga Vamos, vamos, es que quedamos, es que quedamos Y bien nosotros que tenemos un poco de experiencia No te digas por favor Me dice de que? De la musica! Yo tengo rato, contado Yo tengo rato, contado Escuchando las palabras Experiencia en los trasfondos de la musica Tengo experiencia, porque ese estilo de vida tu sabes que Experiencia en los trasfondos Yo siento Y nosotros como tenemos un poco de experiencia en esto de la musica Pero espérate porque es el culto Ah, es que es el culto Ah, es que es el culto Ya, cuantos? No, parate